Pocas personas cocinan pollo así. Una cena rápida y sin complicaciones en menos de 30 minutos. Para la receta de hoy iniciaré haciendo cortes a cuatro muslos de pollo. Voy a hacer pequeños cortes aquí a una distancia aproximadamente de un centímetro. Así de esta manera como te lo muestro. Una vez cortados los muslos de pollo, ahora en una sartén agregaré un poco de aceite. Y pondré los muslos de pollo aquí. Seguido lo condimentaré con una pizca de sal, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de paprika. Lo dejaré freír por cinco minutos a fuego medio. Luego lo voltearé para freír el otro lado. En estos momentos me gustaría saber desde qué país nos estás viendo para poder enviarle un saludo especial en nuestra próxima receta. Mientras se vaya dorando, voy a cortar una cebolla en tiras. Amigos esta receta con muslos de pollo queda sabrosa, estoy segura que te gustará el resultado. También voy a necesitar un tomate, lo cortaré en cubos pequeños. El saludo especial de hoy es para Meris Meléndez de Costa Rica. También para Edith Laura Barriel desde La Habana, Cuba y para Yodá Morales de Ecuador. Muchas gracias por ver y disfrutar de nuestras recetas. Dios les bendiga siempre. Seguido agregaré la cebolla cortada en las cebollas. Lo pondré por los lados y dejaré cocinar hasta que la cebolla sea blanda. Ahora añadiré los tomates picados. Agregaré una pizca de sal, una pizca de pimienta. Taparé y lo dejaré cocinar por cinco minutos a fuego bajo. Luego en un bol agregaré cinco huevos y lo mezclaré muy bien. Seguido lo verteré en nuestra receta. Si llegaste hasta aquí viendo el video, es una señal de que la receta te está gustando, así que dime aquí, me encantan los muslos de pollo. Taparé y dejaré cocinar dos a tres minutos. Y nuestra receta con muslo de pollo está lista. Como toque especial le agregaré cilandro o perejil al gusto. Mira qué sabrosa nos ha quedado esta receta. Su sabor es único y exquisito. Califica de 0 a 10 para saber si te gustó esta receta. Repáralo en casa y cuéntanos cómo te pareció. Muchísimas gracias por ver esta receta hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós.